Estoy aquí, vine aquí a buscarte, vamos, por favor, bájate de ahí. Vete, ya no soporto tanta maldad, ya no puedo más, ya no soporto verlos a todos al borde de la muerte, ¡no lo soporto! ¡Va a pasar! Desde este momento nada malo va a pasar, Elif, eso te lo prometo, solo baja y ven conmigo. ¡Elif! Elif. Elif. ¿Y usted no piensa hacer nada? Se acabó, no va a renunciar a su venganza, la verá morir. ¡Haga algo! Dejará a que su nieta muera por su maldita venganza. Elif, por favor, te prometo que no dejaré que nada te lastime. Bájate, baja de ahí, ven conmigo, ¿sí? Yo terminaré con esta venganza. Se acabó. Su odio es la razón de todo esto, abuela. Usted inventó esta venganza. Si quiere tomar una vida, entonces yo le entregaré mi vida. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! No olvides lo que dijimos. Nadie iba a entregar su vida. ¿Lo olvidaste? Nosotros tomamos este camino para que todos pudieran ayudar a los demás. Aunque significara enfrentarte a tu familia. Me tomaste de la mano y viniste conmigo. No puedes renunciar ahora, Elif. Oye, no es tu muerte lo que le pondrá fin. Solo tu hermoso corazón detendrá esta venganza. Con tu amor basta, Elif. Mi amor, no basta, Azar. Y este corazón enorme, como tú lo llamas, no es suficiente para detener esta venganza. O para hacer que me ame. ¡Sí, lo será! ¡Lo será porque yo también te amaré! ¡Lo intentaré! ¡Lo intentaré! En serio, oye, escúchame, mírame. Así no funciona el amor, Azar. ¡Lo intentaré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Pondré todo de mi parte! Elif, lucharé por nosotros, te lo prometo. Y si estás pensando que tu abuela se detendrá si mueres, no será así, Elif. ¡No se detendrá! Lo agregará a su lista de venganza. Por favor, te lo ruego, no me dejes solo en esto, Elif. Puedes lograrlo, podemos lograrlo. Tal vez tu amor pueda sanarme. Estoy seguro que puedo amarte. No digas eso, el amor no es así. El corazón no se acostumbra a amar de esa forma. Por favor, Elif, por favor, bájate de ahí. Conversemos. Mírame, te doy mi palabra. Todo será como tú quieras de ahora en adelante. Elif, ¿cómo sabes eso? ¿No lo has intentado? ¿Qué pasó con tus sueños? ¿Y con tus esperanzas? Ya no tengo esperanzas con esta venganza. Y perdí toda la esperanza de que tú me hagas hasta... Elif, 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 Elif. Elif, vivirás, tienes que vivir. Viviremos juntos. Todo será como lo hemos soñado. Desde ahora todo va a ser del modo que lo quieres. ¿Sí? Ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. ¡Elif! ¡Elif! ¡Elif, Elif! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me déjame! ¡No, no lo haré! ¡Jamás te voy a soltar, Elif! ¡No te voy a dejar! ¡No sigamos al casa! ¡No sigamos al casa! ¡No se la lleve! ¡Bloquen el paso! ¡Que no pasen! ¿Qué cree que hace? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todos apártense! ¡Háganse a un lado! ¡Atrás! ¡Es una orden! ¡Muevan el auto rápido! ¡Que no se la lleve, Miran! ¡Usted no se meta, abuela! ¡Elif! ¡Prefiere morir a tener que seguir viviendo aquí! ¡Por eso ahora la dejará en paz! ¡Y ella elegirá dónde quiera vivir! ¡Reyan! 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 ¡Reyan, no te vayas! ¡Por favor! Yo te lo dije Tenías que terminar con la venganza Te dije que tendrías un puesto a mi lado Y no fuiste Quizás hoy no Pero un día perderás a alguien que de verdad amas, Miran Traté de evitar que ese día llegara Pero mientras estés obsesionado con esa venganza Ese momento llegará No puedo quedarme contigo así, Miran De verdad te amo Te amo tanto Pero no puedo más Aún no vuelven Todavía no llegan a casa Si algo le pasa a mi hijo, no sé lo que haré ¡Llegaron! ¡Llegaron! Deben ser ellos ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Cuñado? ¡Cihan! ¡Azad no vio contigo! ¿Dónde está Azad? ¿Estamos bien? ¡Cihan! ¡Estoy desesperada! ¡Llegaron! Tranquila, Jantan Tranquila Estamos aquí Mi esposa y yo llegamos a casa Hija ¿Alguien te llevó a la fuerza? ¿Ah? ¿O te fuiste por tu propia voluntad? Cuéntanos, querida Habla ¿Quién te sacó de la celebración? Debido a este matrimonio La vida de Azad corre peligro Soy capaz de hacer lo que sea por cuidar a mi hijo, Elif Yo también ¿En serio? Entonces dime una cosa ¿Qué harías si te digo que tu abuela me acaba de amenazar Con tomar la vida de Azad si no interrumpo este matrimonio? Tu abuela arrastrará a Azad a su venganza también, Elif Vete, muchacha No pongas en peligro a Azad La señora Handan me dijo que me fuera Mi abuela había hablado con ella La amenazó con la vida de Azad Le dijo que si no me devolvía Arrastraría a Azad a su venganza también Madre Madre Lo que debía Hice lo necesario para mantener a mi hijo con vida Sin consultarme ¿Y qué a Azad le preguntaste? Pasaste a llevar nuestra opinión Handan Si Han, hermano Está bien Si hice lo que hice Fue para salvar a mi hijo de esta maldita venganza Atropellaste a tu esposo Atropellaste a tu hijo Y uniste fuerzas con el enemigo ¿Cómo pudiste hacer algo así a mis espadas, Handan? Si, lo hice Y no me disculparé por eso No le debo explicaciones a nadie por salvar la vida de mi hijo Todos aquí sabemos lo que han hecho Ninguno de ustedes tiene las manos limpias Cuando tu hija corría peligro nos mentiste, ¿no es así? Y tú... ¡Más suficiente! Desde este momento no volverás a meterte en mi vida, ¿entendido? Nadie en esta casa puede interferir Yo fui quien trajo a Elif hasta aquí Ahora es una Sadoglu Y no me importa lo que pienses tú ni a Azize No quiero que vuelvan a molestar a Elif Azad Toma a tu esposa y vayan a su cuarto Anda Vamos, Elif Actuaste por tu cuenta y a nuestras espaldas ¿Cómo pudiste hacerlo? Sin decirnos nada Tomaste una decisión como esta Entonces pensabas hacerlo al modo Azize y ayudar a la destrucción de los Sadoglu Todavía me habla de los Sadoglu Veo que mi hijo es menos valioso que su apellido, ¿verdad, suegro? Y luego se llena la boca diciéndole a todos Que es el único nieto responsable de mantener su linaje Solo entonces aprecia la vida de mi hijo Déjeme hacerle una pregunta Que Dios no lo permita Pero si Azad llega a morir ¿Cómo es que usted pretende seguir manteniendo su preciado linaje? ¿Zihon? Llévate a tu esposa de aquí No la quiero escuchar más Ahora nadie podrá hacerme callar de nuevo No me detendré Y quiero que todos escuchen lo que voy a decir ¡Esa chica tiene que irse de esta casa! No harás nada para echarla de aquí Sí, lo haré Te lo prohíbo Haré todo lo que sea necesario ¿Qué clase de padre eres? En vez de preocuparte por una completa extraña ¿Por qué no te preocupas por nuestro hijo? Me preocupo por mi hijo y por mi nuera Y ponme mucha atención, Handan Desde ahora no quiero que otra vez vuelvas a meterte en esto Y si vuelves a actuar a mis espaldas Te prometo que te... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a golpear con tus manos? ¿Vas a romperme algo? ¿Te divorciarás de mí? ¿Eso quieres? Si lo llevas a ese extremo No lo dudaré ni un segundo Y me divorciaré de ti, Handan ¿Te quedó claro? No olvides que llevo a tu bebé en mi vientre, Sihan Sadoglu A pesar de eso Estás diciendo Que te preocupa más la nieta de nuestra enemiga que tu propia familia Entonces quiero que me escuches atentamente Hice un juramento Y no lo romperé Ella se irá de esta casa Yo me encargaré de eso Pero si quieres empezar con amenazas Empieza a preparar los papeles del divorcio, Sihan Sadoglu Vamos, Handan ¿De qué estás hablando? No hagan esto Te das cuenta de lo que dices, Handan Está bien, uno hace lo que sea por sus hijos Así debe ser Pero piensa en los motivos y las consecuencias Esa pobre chica casi se mata hoy por lo que hiciste Iba a suicidarse Iba a lanzarse desde un balcón No lo ves Basta Ella también es una hija que además no tiene a sus padres Piensa un poco ¿Qué dijiste? No digas nada más, Handan Ve a nuestro cuarto Sihan Tú no te metas Suegrito Lamento lo de esta noche ¿Podría retirarme? Está bien, si puedes Harun Espera Hermano Iré a quedarme al hotel esta noche Si llega a pasar algo me llamas, ¿está bien? No, hermano No te vayas Sihan Sihan, espera No, me voy a casar Me quedaré allá Vamos No te separes de tu madre esta noche Ya是這樣 Porque no te vayas No te vayas No te vayas Go Los Adoglu vinieron y se llevaron a tu prima Y no fuiste capaz de defenderla En lugar de enfrentarte a ellos Te enfrentas a mí de nuevo, Miran ¿Qué diablos está pasando? Elif está con nuestro enemigo Déjalos Deja que se vomiten todo Elif Estaba dispuesta a morir por todo lo que le has hecho ¿Y a ti solo te importan los Adoglu? Dime algo, abuela ¿La razón de tu furia es realmente elif? ¿O sentir que perdiste ante los Adoglu? Contéstame ¿Pero cómo te atreves a hacerme esa pregunta? ¿Cómo te atreves a decirme algo así? Se llevaron a tu prima y a ti te pareció bien Si la matan como a tu madre Cargarás con eso en tu conciencia ¡Ya basta! No me inclino Ni ante ti ni ante el enemigo Cuando hay problemas Siempre hablas de mis padres Y ya me cansé Todo el tiempo estás tratando de manipularme Y yo ya me cansé Siempre actúas como si nosotros te perteneciéramos Y de eso también me cansé Siempre estás obligando a todos A todas las personas a hacer lo que quieres Y de eso me cansé Ya basta de meterse en las vidas de los demás Así sea Slambey ¿Quieres que no me entrometa? ¿Tú quieres que yo me salga del medio? Para así olvidarte de la venganza Con la que tienes que cumplir ¿Eso quieres? Anda, dilo Di que no te interese elif después de todo Di que quieres dejarnos Para vivir tu vida tranquilo Junto a Reyyan, ¿verdad? Buena ¿Es mentira? ¡Eres un cobarde! Ya no te reconozco Quizás puedas engañarte a ti mismo Pero a mí no Reconoce que no supiste ser un buen hijo Para ninguno de tus padres, Miran No te vengaste de su sangre derramada Pero supongo que eso no es tu culpa Yo también cometí muchos errores Te compadecí Mi corazón sintió lástima de ti Dije que estabas enamorado Y consentí que te divorciaras de Gonul Para que trayeras a Reyyan como tu esposa a esta casa Al permitirte ese amor La familia perdió su honor Empezamos a caer en desgracia Usted nunca da su brazo a torcer a Aziz Aslambe y no mienta No fue consentimiento Usted se vio obligada a aceptarlo Porque Reyyan y yo nunca nos hemos soltado de la mano Hasta el día de hoy Nuestro amor es puesto a prueba día a día Todos los días Pero hemos logrado superar cada una de ellas Gracias a usted no hemos podido vivir nuestro amor en paz Pero No voy a permitir que le haga a Elif lo mismo que me ha hecho a mí Se mantendrá alejada de ella ¿Entendido? Hace mucho tiempo que te convertiste en un títere de los Sadoglu Deja de engañarte He gastado mi preciada vida y energía en valo Mientras yo planeaba cobrar venganza de los Sadoglu Ellos ya estaban ejecutando la mayor venganza a nuestra familia Te lavaron el cerebro Te lavaron el cerebro Venganza En serio Su venganza no es contra ellos Se está vengando contra nosotros Aziz Aslambe Nosotros estamos sufriendo su venganza Debido a todo lo que ha hecho Todos nosotros uno por uno sufrimos todos los días ¿Acaso no lo ve? Adiós Miran Espera Miran Miran Venganza, en serio Su venganza no es contra ellos Se está vengando contra nosotros, Azizia Slambey Nosotros estamos sufriendo su venganza Todos nosotros, uno por uno, sufrimos todos los días Ahora solo es mi venganza ¿Qué pasó contigo, nieto? ¿Qué te hicieron? ¿Qué le pasó a Miran? ¿En qué momento y cómo renunció a nuestra venganza? ¿En qué momento y cómo renunció a nuestra venganza? Janice Tú también te desviaste del camino que forjamos Me vendiste al haber sido descubierta por los Adoglu ¿Qué pasa, Janife? No esperé a que me dieras instrucciones y me encargué de ello, hermana Hice algo inesperado Hablé con el señor Nasuh y confesé ¿Qué fue lo que hiciste? No temas Esa rata de Nasuh hizo lo que esperaba Quiere usarme como su espía en mis operaciones contigo Me pidió que te diera mala información y que le informe de tus planes Lo que busca es tener la ventaja sobre ti ¿Le dijiste que jugarías a dos bandos y él te creyó? Jugué la carta de la simplona Así se aslambé y me atrapó sin salida Deme su bendición, señor Me iré de inmediato de la mansión Nunca más escuchará mi nombre Dime Hermana, esto es un desastre Elif dijo que tenías un trato con Handan ¿Y qué más? ¿Qué más, hermana? No es suficiente ¿Acaso no lo entiendes? Todos aquí se enteraron Siempre estoy enterada de todo, Janife Ya sea que me lo digan o yo lo descubra Si de verdad me traicionaste Fue sabiendo las consecuencias, Janife Entonces si lo hiciste Si te atreviste, pagarás caro por ello ¿Tienes un momento? Sí, papá Solo vine a verte, cariño ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No estoy bien, papá ¿Cómo voy a estarlo? No puedo ¿Sabes en qué estaba pensando antes de que entraras? ¿En qué, hija? Siento que es absurdo seguir luchando por amor Cuando sabemos que no seremos felices No me digas eso, Reyyan No me causes dolor clavándome ese puñal, hija mía Es cierto A veces hay que aceptar la derrota Y rendirnos ante nuestro destino No importa lo que hagamos A veces nos damos cuenta de que la lucha Nunca tendrá sentido Hija Escucha, las pruebas de la vida nunca se acaban Pero no debes dejar de pedir la ayuda de Dios No debes darte por vencida Y tampoco puedes dejar de luchar por aquellas cosas en las que crees Pero ya perdí la pena Y también perdí la esperanza, papá Mira, Elif Mírame a mí No basta con el amor Miran no fue a la boda de Elif Solo envió a su familia a la celebración Pero él no apareció Reyyan Así si es la embella es poderosa No importa lo que haga, es demasiado fuerte Creí que tendría la fuerza para enfrentarla y vencerla Pero al parecer soy muy débil, papá Pensé que con la carta que le dejó su madre sería más fácil vencer los obstáculos Pero ahora veo que es imposible que estemos juntos Reyyan No te hagas esto, se me parte el corazón Desde ahora en adelante vamos a actuar los dos juntos Haremos esta investigación en equipo Pero tengo una condición No quiero que nadie sepa de nuestra colaboración Todos deben creer que seguimos siendo enemigos Incluso Reyyan Reyyan también Lo entiendo para el resto ¿Pero por qué Reyyan? ¿No tiene derecho a ver los resultados de su esfuerzo? Jamás No quiero que ella se ilusione Creyendo que he cambiado de parecer respecto a mi venganza Esa carta Solo es la prueba de que mi abuela ha estado mintiéndome Pero no prueba que no mataste a mi madre y a mi padre Ahora ¿A pesar de eso aceptas? Está bien Acepto Reyyan no se enterará de nada Pero Cuando por fin se descubra toda la verdad Cuando al fin solucionemos esto Entonces se lo diremos Quédate atento en mi llamada Hija Escucha Todo saldrá bien Todo será tal como tú lo deseas, cariño Ya lo verás Solo te pido que tengas paciencia Papá Eso es lo que más quiero Créelo, cariño Créelo Confía en mí Todo va a salir bien, querida Anímate Hija Ahora intenta descansar Ha sido un largo día La Sí, dime Miran Ven a la mansión de inmediato ¿Qué pasó? ¿Rayyan está bien? Rayyan no está bien Ni tú puedes estar sin ella, ni ella puede estar sin ti Es imposible, ustedes se necesitan Voy a hablarle a Rayyan de nuestro trato Ven por tu esposa, muchacho Su lugar ahora es contigo Miran ¡A ti! ¡Que alguien traiga mi auto! ¿Qué pasa? Cuéntame No sé cómo lo ves tú, pero para mí Es la famosa jugada de secuestrar a la doncella del palacio ¿Qué pasó con los Adoglu? Handan lo arruinó todo Hizo un trato con Azize y le entregó a la chica Déjame decirte algo Ni tu familia, ni los Adoglu Tienen un día sin acción ¿Rayyan y Miran? No creo que lleven esto al siguiente nivel Miran no dejará sola a Rayyan por mucho tiempo Pero no te preocupes Muy pronto les llegará su hora Está bien Las cosas en orden, ¿ah Sultana? Azize está perdiendo su poder rápidamente ¿Rayyan y Miran se separaron? Ahora solo hay que esperar Y ver que sigue Azat No te sientas obligado Por lo que me dijiste en el balcón Sé que lo dijiste en el momento Solo para salvarme la vida Fue verdad Yo De verdad Quiero intentarlo Elif Te di mi palabra Y cumpliré con ella No se trata de tener que hacerlo Realmente Es lo que yo quiero hacer No quiero que por lo que he vivido Te veas Obligado a vivir como Un prisionero de tus palabras Pero tampoco quiero seguir callando Porque temo que nunca más me sienta así de valiente Estoy enamorada de ti, Azat No sé en qué momento ocurrió Pero sé que fue la primera vez que te vi Primero me avergoncé Por mí Por ti Incluso por Rayyan Dije a Azat y tú Solo son amigos Olvídalo Pero mi corazón Pero mi corazón no me hizo caso Y ahora mi boca lo está diciendo Estoy cansada de callarlo Ya no puedo guardarlo dentro De verdad te amo demasiado Y sé que tú no eres feliz Pero lo sé Sé que tu corazón grita y te dice otra cosa Por favor hazle caso a tu corazón No a mí Elif Eres tan bella persona Por eso es que te digo Que de verdad Quiero llegar a amarte De ese modo Como tú Digo No me malentiendas Elif Claro que te quiero Es imposible que alguien en el mundo no pueda quererte Mi mamá es diferente Por supuesto Pero Bueno Ella no te conoce Si lo hiciera Digo Si supiera que no eres un peligro para mí Cambiará de idea Cuando llegue a conocerte ¿Sabes? Mi tío y mi tía Al principio se casaron solo para ser compañeros de vida No estaban enamorados Pero con el tiempo su amor fue floreciendo Tal vez Nosotros También Con el tiempo Si lo que necesitas es tiempo Puedo esperarte la vida entera Pero si quieres que me vaya Haré lo que quieras Yo Quiero intentarlo Elif Si tú también lo quieres así El agua siempre encuentra un camino Pero en el caso de Azize Es una inundación Agua por todas partes Tanto que se desvió hacia Elif y Reyyan Y las está regando a ellas Mamá De verdad Pareces una loca Elif casi se lanza por el balcón Para llamar la atención No cualquiera No cualquiera toma la decisión de suicidarse Salió corriendo de su propia boda con Azize Luego se sube a la baranda Y logra que el hombre la salve La blanca paloma resultó ser experta en manipulación ¿Quién hubiera dicho de lo que era capaz? ¿Cómo puede siquiera llegar a pensar algo así? Es Elif Elif Ella jamás pensaría en hacer esas cosas No es más que un lobo con piel de oveja, cariño Elif jamás se mataría de verdad Ella solo quiso tomar el riesgo ¿Cómo está Elif? ¿Han sabido algo de ella? ¿Estará bien? Mi nieta no es de tu incumbencia, Shukran Debería darles vergüenza ¿Cómo se atreven a ir a la casa del enemigo? ¿Cómo pasan a llevar mi autoridad? ¿Cómo pueden ser capaces de sentarse a compartir una cena con la familia Sadoglu? Y tú, Gonul De tu madre es esperable ¿Pero tú? Fuiste a celebrar la boda del hombre que intentó matarte ¿Lo olvidaste? ¿Qué hay de ti, Esma? Ellas aprovechan cualquier oportunidad para contrariarme ¿Pero tú cómo te sientas a su mesa sin sentir remordimiento? Fuimos para no dejar a la niña Elif sola ¿Y qué íbamos a hacer si no? No podíamos dejar a nuestra Elif sola allá Y Miran insistió en que la teníamos que acompañar ¿Y qué pasó con usted, señora? ¿Si acaso no la invitaron? Sultana, cierra la boca, o si no ¿O si no qué? Díganos ¿La enviará al manicomio otra vez? ¿Qué? Ya nos ha dañado lo suficiente Y para evitar que el enemigo las dañe Puedo hacer mucho más que eso, Gonul Señora, si sé cada vez que empiezo a hablar Me siento en un constante estado de déjà vu Qué ingratitud No necesito enemigos mientras las tenga ustedes Pero mis hijos me las encomendaron Quiero que sus almas descansen en paz Aguantaré lo que sea Seguiré alimentando víboras venenosas en mi casa No somos sus mascotas para que nos alimente, abuela Pero si lo son, Gonul Si no te habías dado cuenta Es porque no te he dejado sentirlo así ¿Te queda claro? ¿Esma? Ya sabes Es hora de nuestro café Si no tomo un café después de estas escenas Quedo con la sensación de que algo falta en el cuerpo Puedes hacer uno para ti también Ahora nadie podrá hacerme callar de nuevo No me detendré Y quiero que todos escuchen lo que voy a decir Esa chica tiene que irse de esta casa No olvides que llevo a tu bebé en mi vientre, Sihan Sadoglu A pesar de eso Estás diciendo Que te preocupa más la nieta de nuestra enemiga que tu propia familia Entonces quiero que me escuches atentamente Hice un juramento Y no lo romperé Ella se irá de esta casa Yo me encargaré de eso Pero si quieres empezar con amenazas Empieza a preparar los papeles del divorcio Sihan Sadoglu En vez de preocuparte por una completa extraña ¿Por qué no te preocupas por nuestro hijo? Me preocupo por mi hijo y por mi nuera Y ponme mucha atención, Handan Desde ahora no quiero que otra vez vuelvas a meterte en esto Y si vuelves a actuar a mis espaldas Si lo llevas a ese extremo No lo dudaré ni un segundo Y me divorciaré de ti, Handan ¿Te quedó claro? Tu padre y yo nunca habíamos pasado una noche separados, ¿lo sabes? Después de años Es la primera vez De seguro te enojarás y dirás Que fui yo quien dejó que se fuera Y quizá tengas razón Pero ahora Para mí tú Al igual que tu hermana Y tu hermano lo eres todo No puedo dejar que nada se interponga Y ponga en riesgo sus vidas Ni siquiera tu padre Ni siquiera yo misma Miran Reyyan Necesito hablar contigo de algo importante ¿Qué pasó, papá? No es algo malo, ¿sí? Ay No es algo malo, no es algo malo, aquí no es algo muy importante No es algo malo, no es algo malo Y recumind No es algo malo, aquí no es algoędrido No es algo malo, no es algo malo, si no es algo malo ¿Cuándo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.